500 pruebas de COVID-19 realizó el Ministerio de Salud el pasado sábado 3 de julio en el municipio de Corinto, departamento de Morazán. Fueron dos cabinas móviles las que se instalaron en el centro de la ciudad. Nos encontramos en el municipio de Corinto, Morazán, con el objetivo de que gracias a nuestro Ministerio de Salud, tenemos las cabinas móviles que este día han venido aquí a Corinto para poder brindar a la población de acá un acceso más fácil para la toma de pruebas. Nos han venido 500 pruebas, la afluencia ha sido un poco moderada, se ha hecho la invitación aquí a los alrededores para que se puedan acercar a la toma de pruebas. La encargada de los tamizajes de la región oriental habló sobre la importancia de realizarse la prueba de COVID-19 y de practicar todas las medidas de bioseguridad. Para ver el estado en que estamos, si continuamos con la transmisión de este virus tenemos que hacerlo porque hay que cortar la cadena de transmisión para ello también recordándoles el lavado de manos, las medidas preventivas, el uso de mascarilla porque se nos está olvidando, también el distanciamiento social que tenemos y al presentar algún síntoma es de consultar inmediatamente. ¿Es parte del objetivo que ustedes tienen? Sí, ese es el objetivo principal que nosotros tenemos, cortar la transmisión y que las personas puedan tomarse la prueba. Aproximadamente 30 es el número del personal médico que se trasladó a la ciudad de Corinto para realizar dicho tamizaje. También hubo presencia de agentes de seguridad. Salvadoreños de distintos municipios, la mayoría de Corinto, se dieron cita para realizarse la prueba de COVID-19. Sí, me vine a hacer la prueba. Esperamos que primero ya salgamos bien. ¿Usted ha seguido practicando todas las medidas? Sí, la mascarilla, el alcohol gel, todo eso. ¿Qué le parece este tipo de acercamiento? Para mí está bien porque el gobierno está haciendo una cosa bien para la gente. Sí, han venido bastantes personas. Toda mi familia ya está, por lo menos ya se han realizado la prueba, ya se han realizado la vacuna. ¿Y se han vacunado? Sí, han vacunado, gracias a Dios. ¿Ya los dos dos? Por su parte, el Ministerio de Salud sigue realizando pruebas de COVID-19 en diferentes puntos del país. Este domingo también se hicieron presente al municipio de Mercedes Umaña de Usulután. Cuando vean que estamos las cabinas cerca, recordar que es gratis la prueba, aprovechar la oportunidad, acercarse, el procedimiento es sumamente fácil. Aquí estamos el personal de salud para poderles atender, brindarle todo el apoyo también necesario a las personas, más que todo a aquellas adultas mayores, para poderles hacer la prueba, ¿verdad? Y a los niños también, que vengan acompañados de un personal que sea el responsable, sea sus padres. Con edición de Orear Gueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemás.